¡Hola, buenas noches! ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Franco. ¿Qué tal? Me llamo Javier López. ¡No mames! ¿Yo también? Sí. Ah, ¿y vienes en cosplay o así te viste siempre? No, así es mi día a día, normalmente. No, no funciona. Créeme. ¿Qué tal? ¿No te agarró gripa? No, hermano, tranqui. Por los cambios de clima, a la mañana calor, después frío, lluvia. Yo estoy hecho para el frío, hermano. La grasa protege. Purete, purete. Oye, Tocayo, ¿cuántos años tienes? 24. 24 años. ¿Eres de aquí, de Asunción? No, de Concepción. ¿De Chile? No, de acá, de Concepción, de Paraguay. Ah, también hay un Concepción, Paraguay. Sí, hay gente de Concepción. No sabía, no sabía. Oye, ¿y cómo le dicen aquí a las mujeres que se llaman Concepción? Concepcioneras. Ok, es que... No, a una... En México, cuando una mujer se llama Concepción, le decimos Concha. Ah, no, ah, un sobrenombre, no, no, no. Ok, ok. Yo entiendo que para acá Concha es otra cosa, ¿no? No, no. Porque de repente dicen... Porque es un nombre de señora ya grande, o sea, es muy nombre de viejita. Entonces es muy, vamos a ir a casa de Doña Concha. ¿No? Y acá, Doña Concha, dices, bueno, no, 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 no. Y allá en Concepción, ¿a qué te dedicas? Yo estudio veterinaria. Ah, qué chingón. Estoy en el quinto año de seis. El próximo año termino. ¿Te vas a especializar en algo? Me gustaría en clínica médica, o sea, tener una clínica. Pero actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Ok. ¿Y qué haces ahí? Soy supervisor. Me encargo de seis vendedores, que sería para la distribución de saldo de minicarga a Tivo. Ah, no, putas, la marca. Está bien, no hay pedo. Aquí no pasa nada, el canal es mío. Ok, sí, sí. ¿Y qué me quiere contar, Tocayo? Bueno, te quería contar la vez, hace tres años, cuando tenía veintiún años, cuando estuve de novio con una mujer que me doblaba la edad. Ok. Yo veintiuno, ella cuarenta y dos. Gracias por explicarlo, yo estaba... Yo, uy, más de veinte. Bueno. ¿Y esta señora, dónde la conociste? Por azares del trabajo. Tenía un local, un punto de venta, al cual... Un favorzote, ¿puedes nada más no agarres la cabecita del micrófono? Eh, ok. Ahí está, sin albur, sin albur. La cabeza no, ok. No es pito, o sea, de abajo, sí. Viche, memoria muscular, ¿verdad? No, no, no. No, es que... O sea, si agarras la cabeza... No. Se vicia un poco, pero bueno. Se vicia. En tu trabajo, ¿ella trabajaba contigo? ¿Era tu jefa directa o algo así? No, 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 no. Ella era una cliente mía. Ok. A la que yo visitaba con el vendedor, mi trabajo era de ver si el vendedor hacía bien su trabajo. Como un supervisor. Sí, claro. Y... O sea, no era necesario cogerte a la señora. No, no. Nada más para saber. Claro, claro. A lo mejor era parte del trabajo. No, o sea, le di mi número por si el vendedor, no sé, hacía algo malo un trabajo y la queja venía conmigo. Ajá, ajá. Ah, ok. Luego... Pregunta, ¿estaba buena la señora? Claro. Ok, ok. Sí. En mi defensa... No aparentaba a 42 años. Ok. ¿Cómo de cuánto se ve? Aparentaba a máximo 30. Máximo. Era una mujer que se cuidaba muy bien, no tenía hijos, entonces como que... Siempre se dice que si una mujer no tiene hijos y iba, no sé, al gym, lo que sea, aparenta siempre menos edad. Por pedo. Yo qué sé. Sí he visto señoras de 30 que parecen de mi edad, güey. No, también. Pero sí, te la creo, te la creo. Ok, ok. Del cómo empezamos a hablar fue que yo un día hice... A ver, ciclismo. Ella tenía en ese momento su pareja, que también era joven, casualmente. Ok. Tenía 28, por ejemplo. Le gustaban chavitos a la señora. Sí, sí. Bien. Entonces, ella me dice, ok, ¿y cuándo hacemos ciclismo? Ajá. Y yo como que, cuando quieras. No sé. Como le decimos acá, apoiche pinda. Sí. Como que tira el anzuelo. Ok. A ver si caía. Ok. Apoiche, ¿cómo? Apoiche pinda. Significa tirar el anzuelo. Exacto. Apoiche... Che pinda. Pinda. Ah, te tení pinga. No, no, no. Eso luego, eso luego. Apoiche pinda. Bueno, lo que sí, fuimos hablando, etcétera. Luego, de repente, porque ya no hicimos amigos, hablamos de cualquier cosa. De repente me deja de hablar una semana, que fue justo el 14 de febrero. Me deja de hablar. Yo, ok, capaz quería su espacio. Una semana después me escribe, Luis, ¿qué estás haciendo? Acabo de salir de la facultad. Venía en casa, por favor. Por favor. Ok. A las 10 de la noche. Bien. Bien. Yo pensé, no sé, quería hablar. Es que en ese momento... En ese momento yo solo llegué a tener dos novias. Ok. Y siempre yo fui el que daba el paso. Ok. Entonces, no me esperé. Está su local todo cerrado. ¿Qué pedo? Le llamé. Sí, ya salgo. Me abre la puerta. Pásame. Dice, sin que yo le vea. Paso en su casa. Le veo en lencería. ¿Y qué le dijiste, güey? Nada. Literal, nada. Te entiendo, hermano. Se me puso la piel chinita. Puse a temblar. Por alguna razón, estaba con muchas ganas de querer orinar. Y eso que había orinado. No, no, mijo. Es una erección. Estabas chiquito. Estabas chiquito. No sabía. Bueno, ok. Luego pasó lo que pasó. Bueno, el golpe de la historia es que, bueno, yo pasaba más tiempo en su casa que en mi casa, que en ese momento vivía con mis padres. Claro. Y mi mamá me decía, ¿qué pedo? ¿Por qué no venís? ¿Dónde te estás pasando mucho tiempo? Yo hablé con la señora. Y le dije, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Somos novios, amantes. Yo qué sé, güey. ¿Le preguntaste qué somos? No, ¿qué vamos a hacer? Ok, 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 ok. Estabas chiquito, estabas chiquito. Sí, era o noviazgo o nada. Era la primera vez que me metía con algo. O sea, tenía sexo con alguien sin nada formal. Te sentías puta. Exacto. Yo te entendí. Bueno, ok. El giro... Javier en la regadera llorando. El giro de la historia es que, bueno, ya oficializamos nuestro noviazgo. Ahora le tenía que presentar a mis padres. Nice. Mi mamá... Las conocían. En ese momento tenía 44 años. Ah, bueno. Bueno, le dije, mira, tengo una novia. Quiero organizar algo. No sé, un almuerzo, una cena. ¿Quién es? Le mostré la foto. Ey, ella es mi amiga de la infancia. ¡No! Dile qué coincidencia también de la mía. Sí. Entonces, era su amiga, era como su bestie, su mejor amiga. Bestie, ya sé de puto eso. No, está bien, está bien. Pero es su mejor amiga. Ya no. Entonces, ya no. No, al principio le fue como que... Ok. Pero después se conocieron y le amo hasta ahora. Porque luego terminamos. Voy a contar por qué. Es hasta ahora la nuera que más ama. Pues sí, se entendían. Claro. Es que la gente de los 90 somos muy amistosos entre nosotros. Y por qué terminaron, seré curioso. Bueno, el 22 de julio... Bueno, yo soy del año 2000. Nací el 22 de julio. No. Bueno, yo... Mi número favorito es el 22. ¿Por qué? Porque mi fecha de nacimiento, el número que más se repite es el 2. Y fue el año en que cogiste con la señora también. Sí. Entonces, bueno. El 22 de julio yo quería que sea mi mejor cumpleaños. Como nunca festejaba tan a lo grande, siempre era con un amigo. Dije, bueno, voy a hacer algo purete. Como le decimos acá, algo cool. Ajá. Y, bueno. Lo que sí hice, fueron todos mis amigos. Y solamente dos mujeres aceptaron ir. Que eran mis compañeras de la facultad. No estaban ubicando el local. Entonces, ella me dice, Luis, ven y buscándonos. Estamos en tal lugar. Me pasa la ubicación. Y yo le digo a la señora... A la señora. A tu novia, cabrón. A mi novia. Sí. Voy a ir a buscar a mis compañeras. Me dijo, ok, voy contigo. No, voy a ir yo solo en la moto. Porque ves que a ella no le gusta que yo me vaya rápido en la moto. Y mis compañeras... Que a la gente grande le dan miedo a las motos. Sí. Entonces, yo le dije, no, me voy un rato. Están acá a la vuelta. Y ya, se da la vuelta. Ok, date. Ya, está enojada. Me voy, vuelvo con mis compañeras que literal estaban a la vuelta. Treinta segundos máximo fue lo que tardé. Entraron y le miraba así como... Se las barrió, ¿no? Como que, uff. Y le digo, vamos, le dije para ir al lugar donde estaba. Ah, te fuiste a traerles a tus perritas. Y quién sabe qué cosa hiciste. Y yo, ¿qué voy a hacer en treinta segundos? Pues te conocía. ¡El aplauso, mamito Caio! Gracias, gracias. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, ¿qué tal? Soy Boleto Humilde. Te tocó allá atrás. ¿Cómo se llama, comadre? Me llamo Marina. Marina. Sí. ¿Cuántos años tienes? Veintiuno, mañana cumplo veintidós. Un aplauso, que cumpleaños, Marina. Felicidades. No. Dos mil dos. Qué dolor. ¿A qué te dedicas, Marina? El nombre Chuchi. O el nombre fino. O el nombre culero. A ver, el fino. Asistente de servicios generales. Ok. ¿Y qué haces? Soy limpia ahora en un sanatorio. Ok, ok. ¿Eres de limpieza en un hospital? Sí, así mismo. Bien, bien, bien. Qué pesado. Sí, realmente sí. Mucha sangre, mucha caca. Mucho vómito. ¿Mucho vómito? Pediátrico. Ah, pobrecito los niños. ¿Y qué me quieres contar, Marina? Bueno, tengo tres historias. ¡A la madre! Rápidas. A ver. La primera es que mi familia es cristiana ortodoxa de pura misa, rezar, de que los castigos para nosotros no eran, no vas a ver la tele, no vas a salir a jugar, era te vas a el maíz. El maíz, molido, como es duro, mi bisabuela ponía frente a un nicho lleno de santos y rosarios y nos teníamos que arrodillar. ¿Sobre el maíz? Que le gustaban las mujeres. Ah, pensé que ella te había acusado a ti. No, a mí, o sea, nosotros, acá en Paraguay, por ejemplo, no es, o sea, las notas del colegio no son del 1 al 10, son del 1 al 5. Y la primera vez que saqué un 4, que fue en octavo grado, me hizo arrodillar sobre arroz molido a las 12 del mediodía en medio de la calle. O sea, a la madre. Bueno, cada quien sus creencias, o sea, pero sí. Acá traumados todos. Sí estaba medio salvaje el abuelo. No, ahora lo hace eso, una criatura y preso. Sí, claro. Lastimosamente no había policías en mi zona. Es lo malo de las zonas humildes. Oye, bueno, cuéntame otra más, así cortita. Bueno, la segunda es que mi papá fingió su muerte. Bien, por ahí hubiéramos empezado. Tengo dos preguntas de seguimiento. ¿Por qué y cómo? No sabría decirte bien en qué tipo de negocios estaba. Ok. Ya. Bueno. ¿Tu papá de puro mamado es mexicano? Es brasilero. Ah, ya, ya, ya. Distinto idioma. Por supuesto. Yo tenía 11 años y yo, o sea, él tuvo un accidente en avioneta. Y a mí me dijeron de que él estaba. No, no, no. ¿Qué accidente? Pusieron una bomba en la caja. ¿Eso no es un accidente? Eso es un atentado, Marina. Claro. Pero fue un accidente porque era planeado. Pero la gente no sabía. Ok. Bueno, sobrevivió a ese accidente donde su avioneta explotó y supuestamente estaba en el hospital. Y estaba en la cárcel de máxima seguridad de Mato Grosso. Wow. Luego sale cinco años después bajo fianza. Cambia de trabajo. Bendito Cristo. Oye, y a él tu abuela no le puso arrocitos ni maicitos. Ahí era. Lo que pasa, lo que pasa es que él se crió en Brasil. Yo me crié acá. No, ya les ponen otras cosas. Y yo me crié con gente que era, o sea, nosotros acá la gente del interior le decimos campañeros. Entonces yo me crié por pura gente de campañera que habla guaraní, súper cerrado. Él se crió allá en portugués. Claro, son otras costumbres. Claro, bueno. Vino, yo estaba a punto de cumplir 15 y vuelve a subirse en una avioneta. Yo mañana vuelo, Marina, chingada madre. Ajá. Pero espero que vos no estés en negocios tuyos. No, no, no. Y no. Qué plata sabemos que tenés. No. No. Mira que esa camiseta que tenés no cuesta dos dólares. Sí. Cuando tienes patrocinadores todo es gratis, Marina. Mi papá también tenía patrocinadores. ¡El aplauso para Marina! Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Gianfranco Pizurno. ¿Gianfranco qué? Pizurno. Pizurno. Nunca habéis escuchado ese apellido. ¿De dónde es? Es un apellido italiano. Ok. O sea, originariamente fue Pizarro. Y con el tiempo se deformó hasta Pizurno. Ok. Pizarro es español. No te quiero... No, para mí que... No sé. Pero Pizurno al final. Está bien. El italiano suena más chido. Sí. Bueno, yo tengo 24 años. Ok. Yo no soy del 95, lastimosamente. No pasa nada. Pero soy 1999. 1299. Todavía tenía el teléfono de... Del arcaico. Ok. ¿Y a qué te dedicas, Gian? Yo soy estudiante de medicina. Felicidades. Entonces, no trabajo. Bueno, cuando me dijiste en quién limpia y está Marina. Bueno. ¿Para qué? Y hoy te traigo una historia que tiene un trasfondo medio oscuro. Ok. Pero después se convierte muy simpática, ¿verdad? Ok. Esta historia a mí me contaron cuando tenía 17, 18 recién. Y si la historia te cuenta mi mamá o si te cuenta mi papá, se echan la culpa. Ok. Claro. Como todo buen matrimonio que se respete. Claro. Bueno, cuando yo era bebé, a mí me cuentan que, o sea, menos de un año yo tenía miedo o lloraba intensamente en algunos rincones de mi casa. Sí. O sea, yo estaba en la sala y me ponía a llorar. Perdóname, por un momento pensé que te iba a soltar un madrazo ese güey que iba caminando. Es que empezaste a hablar y caminó hacia ti, todo serio. Y estaba yo, ¿le aviso o no le aviso? Perdóname, perdóname. No, 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 tranquilo. ¿Estabas bebé? Es normal acá en Paraguay que eso pase. No, no, no. Estabas bebé, sí, sí. Lo que sí que llega un día en el que mi mamá me lleva en sus brazos a la pieza y yo llorando, siendo bebé, me agarro del marco y ellos se asustan. ¿Verdad? Más o menos, ¿qué pasa acá? Y una creencia acá en Paraguay que van a entender las personas mayores, discúlpenme, es el ojeo. ¿Ojeo? El niño está ojeado. O sea que el niño tiene, como vamos a decirle... ¿Mal de ojo? Mal de ojo creo que es lo mismo. Así lo decimos en México, que alguien te miró mucho. Sí, que alguien te miró mucho, te echó una especie de maldición. Ajá. Bueno, mi mamá habla con mi abuela y mi abuela le dice, llévales junto a la señora Ñajuana. Ñajuana es doña, ¿verdad? Para nosotros es doña Juana. La bruja. Sí, más o menos. Y esta señora era vieja, muy viejita. Y bueno, me llevan junto a ella, en el auto está mi papá, mi mamá. Mi mamá es la que se baja y me da la señora. Y cuando mi mamá vuelve, me dejaron ahí, mi mamá le dice, esta señora le va a rezar a él durante tres días. Ok. Sí, y todos los días vamos a tener que traerle de las doce de la mañana hasta las seis de la tarde, más o menos, ¿verdad? Todo un ritual. Bueno. Pasa y acontece que cuando yo tenía, o sea, ellos ya sabían, pero yo me enteré hasta los 17 años, que la señora no es que me rezó nomás, sino que la señora, mientras me llevaban y me dejaban ahí, me daba de tomar su teta para que yo pueda hablar. Y bueno, y mira dónde estoy ahora, estoy hablando frente a todos ustedes, no me callo más, ¿verdad? Funcionó. Funcionó, ¿verdad? Entonces, la señora me dio su teta y yo a los tres días hablé. Lo primero que yo dije fue, mamá, prepárame para mi tete. Esa fue mi primera frase. Y esa es la historia que te quería contar hoy. O sea, lo primero que dijiste fue que querías teta. Lastimosamente. No, está bien, mi doctor. No, pero al final me resultó bien, ¿eh? Sí, sí, y aquí estamos. Bueno, el aplauso para Giancarlo, por favor. Oye, Cris. No, hermano, gracias por contarme. Cállame. Nada más quería saludar a una persona aquí adelante. Nada más preguntarle, hermanito Estela, de la foto. ¿Ahí? Ajá, me imagino, ¿verdad? Sí. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Abril Bobadilla. Abril Bobadilla. Bobadilla. Es un apellido que me da miedo todavía. Por la maestra Bobadilla. Por la maestra Bobadilla. No, no, más descansen. En el infierno Estela, pinche vieja. ¿Quién es la persona en la foto? Es mi papá. Él falleció en este año, en enero. Qué mal, pero... Y le traje porque él era muy fan tuyo. Muy fan tuyo. Gracias por traerlo. Qué bueno. Ojalá que esté aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, ¿cómo se llamaba tu papá? Néstor Bobadilla. Néstor Bobadilla. Néstor Bobadilla. y su segundo nombre él odiaba Isabelino y en su nombre él me dijo que si iba a estar en un show tuyo nunca le iba a contar tu segundo nombre así que perdón se te va a aparecer hoy en la noche ¿pa' qué le cuentas? hablando de eso quería contarte una vez lo que nos pasó con una amiga que necesitamos un documento que era justamente el acta de nacimiento de mi hermanita y estaba con una con una que es mi mejor amiga que se llama Paola y estábamos buscando entre el ropero a mi papá y mi papá tenía un bolso en el cual con películas porno no esa seguramente la tenía a otro lado ok 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 bueno y ella encontró ese bolso mientras yo buscaba en las carpetas todos lados y cuando ella abrió la bolsa mi hermanita estaba en la pieza para que tengan en cuenta y mi mi amiga abrió y encontró un whisky ajá que él siempre tenía ahí guardado no sé por qué nunca tomó pero tenía ahí para una cocina especial para una cocina espacial espacial también a marihuana con chabelino y lo que sí es que mi amiga abrió y ella me miró directamente amiga voy a decir que si tomo tu papá no me vas a tirar las patas a la noche me dijo así y mi hermanita entró y escuchó y empezó a llorar porque le empezó a dar miedo que le aparezca a mi papá y entonces fue algo ahí que se le quedó y nosotras empezamos a reírnos y reírnos porque no sabíamos cómo calmarle porque se fue corriendo junto a mi mamá y le dijo papá me vas a tirar las patas de noche no pobrecita le hubieran dado whisky para calmarle y así y Franco aprovechando el momento que me diste quiero agradecerte mucho porque en tus shows fueron momentos muy importantes que marcaron con mi papá salía un show tuyo el primer show que él me mostró fue Ramón el Dragón cómo no mosquitos sí fue el primero que vi con mi papá sí buenos años y él desde mucho te seguía siempre me hablaba quién es lo que es Franco Escamilla ya basta con eso hasta que un día puso en el auto en su celular ponía ahí no sé cómo nunca chocó pero siempre te ponía ahí soy de buena suerte por eso sí creo que sí y él te ponía y bueno yo no tenía más otra opción que escuchar y bueno yo miraba hasta que no había otra opción gracias de nada y bueno entonces yo escuchaba y fue Ramón el Dragón cuando yo empecé a hacerte caso gracias por marihuana que eres también sorry no qué chingón y qué chingón que trajiste la imagen lamento mucho que ya no esté tu papá muchas gracias de cierto modo está y el año pasado en mi cumpleaños queríamos venir a verte pero lastimosamente no pudimos y este en enero como dije falleció y la verdad es que me hizo mucha ilusión poder venir y que sepas de él porque él amaba mucho como usabas como él decía tus tonterías y pendejadas para poder hacer algo bueno como hacer feliz a la gente y muchas gracias muchos recuerdos son gracias a ti también de parte en paz descanse don Isabelino ¿se puede una foto? sí, claro, claro de una, de una digo yo no puedo bajar y tú no puedes subir pero la tomamos aquí en la orilla pero que salga también es más pásame la foto yo la detengo ay no te vas a caer Franco ahí está ahí estoy